El parecido razonable de Roberto Leal y un presentador argentino Roberto Leal ha publicado en su cuenta de Instagram la fotografía de un presentador argentino con el que guarda un parecido razonable. Pues va a resultar que sí que nos damos un aire El Pollo Álvarez, conductor de la televisión argentina, y servidor, ¿no? Saludos desde España, compañero, escribía El Español. Joaquín Álvarez, que es en realidad como se llama El Pollo Álvarez, es un conocido presentador argentino que ha desarrollado su carrera profesional tanto en la radio como en la televisión. El propio Álvarez ha respondido al post de Roberto Leal con humor. Ja 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 me lo dicen seguido y resulta que es un placer porque vi alguno de tus programas en mi visita a la hermosa España, saludos colega y lo que necesites de Argentina, asegura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!